Necesidad de incrementar la productividad Crecimiento exponencial, violencia estructural Trabajar, consumir y dormir Comer, trabajar y volver a consumir El nuevo orden no es ya ninguna novedad Y se reparte en el pastel, en la plática y en el papel Los dueños de los medios de producción Y los demás a su merced, entre la espada y la pared Contentos de poder ver la televisión La ambición de toda gran corporación Empuja a cualquier mortal a su propósito final Cine, música, publicidad y retransmisiones deportivas Dissimulo espectacular con el que hay que acumular Y se reparte en el pastel, en la plática y en el papel Los dueños de los medios de producción Y los demás a su merced, entre la espada y la pared Contentos de poder ver la televisión Ah, 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 ah Gracias por ver el video.